Es grande, está molesto, viene con una espada y un escudo y su único objetivo en la vida es enseñarte el verdadero significado de True Darkness. Pero ¿cuánto en verdad sabemos con respecto a este nuevo héroe? ¿Cuál es su comida favorita o en verdad será tan fanático de My Clinical Romance como parece? O sea, por favor, míralo. ¿Son iguales? Tal vez no tenemos todas las respuestas a esas preguntas, pero acá estamos. Mi nombre es Christian Dewey Live y estas son todas las cosas que tal vez no sabías del nuevo héroe de For Honor. El trailer y el anuncio tal vez le pertenecieron a Botti, Berti, Bart, Portier, pero él no venía solo. Acompañado de él viene la y Herrera, Elis, Erza, Ercepet. O sea, ¿qué onda estos nombres? Perdóname, o sea, lo único que estoy tratando de decir es que podrían perfectamente llamarle Rodrigo y Daniela y nadie se me lo estaría. Bortier y Ercepet son parte de un grupo de caballeros llamados The Black Prior, que son básicamente un grupo secreto que no se rige por los códigos de honor de la caballería. Para ellos la victoria es absoluta y harán todo lo posible por conseguirla. Básicamente son los chicos malos con chaqueta de cuero, lentes oscuros, que van caminando por la calle y de grita. Así es, de hecho hubo una época donde Portier no estaba obsesionado por la oscuridad. De hecho, él era un caballero ejemplar, el más fuerte de la orden de Holy Valor. Y su vida estaba dedicada a la luz, el honor y la protección al más débil. Pero todo eso cambió el día que conoció a Apóleon. Estúpida y sensual, Apóleon. Apóleon, siendo la carismática y dura líder, convenció a Bortier de que la verdadera virtud reside en la victoria. Este es un mundo de lobos. Cosas como el honor no tienen cabida si en verdad quiere sobrevivir a los cataclismos futuros. Bortier, convencido y renovado, decidió dejar Holy Valor y formó su propio grupo de Black Player. Con juegos de azar y mujerzuelas. ¡Dogness! Bortier ya no utiliza el apodo que utilizaba en la época de Apóleon, pero antes era conocido como Camio, que probablemente está basado en el demonio Caim, quien es conocido como uno de los ocupantes más astutos del infierno. Representado por una ave negra, ya es conocido por su liderazgo y por siempre responder con la absoluta verdad temas sobre eventos futuros. Lo que podría caer en sintonía con el concepto de la nueva temporada, Carvinger o Heraldos. Personas encargadas de anunciar o anticipar lo que está por venir. ¿Podría significar que se viene un nuevo cataclismo en For Honor? La verdad no lo sé. ¡Dogness! Desde un punto de vista más técnico, Bortier y Jersever son considerados caballeros pesados. Y su estilo de pelea se puede definir como defensivo y contraataque, ya que su habilidad principal reside en el Bulwark Counter, una maniobra que es capaz de arrojar por el aire cualquier ataque del oponente, incluso lo sin bloquearles. Pero ojo, un simple War Break puede romper todos tus planes. Así que estrategia, riesgo y beneficio es lo que tendrás que tener en cuenta al jugar con Bortinger. Por último, tienes que saber que Bortinger y Jersever son el primer héroe de 4 que vendrán este año en For Honor. Estará disponible en Early Access el 31 de este mes, pero para todos los demás a partir del 7 de febrero podrás desbloquearlo con 15.000 skins. Así que ahí está todo lo que tal vez no sabías con respecto al nuevo héroe de For Honor. Así que anda a buscar tu delineador negro, deshacete de esas cosas innecesarias como los códigos de honor y prepárate a enseñarles a todos el significado de True Darkness. ¿O sigues jugando con tu héroe favorito? No lo sé, ¿quién soy yo para decirte lo contrario?